Expertos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales 100 presentaron la propuesta de seguridad ciudadana, cómo podemos lograr seguridad ciudadana y justicia. Se trata de un análisis de los entes encargados en el gobierno de esos ámbitos, con recomendaciones para su fortalecimiento basadas en la gestión por resultados. El estudio sugiere la implementación de un plan que fortalezca las capacidades de la Policía Nacional Civil por medio de un sistema de reclutamiento, así como mejorar las atribuciones del Ejército para su actuación en la protección interna y fronteriza. La coyuntura de seguridad que es un desafío, nuestras propuestas son las siguientes. Uno, establecer un plan estratégico integral de seguridad y justicia, o sea, el tema de la seguridad no compete únicamente al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil, sino que existen varias instituciones, iniciando con el tema de prevención del delito desde el Ministerio de Gobernación, siguiendo con el tema de la Policía Nacional Civil, luego el Ministerio Público que judicializa los casos, el tema del organismo judicial que hace las condenas y por último el tema del sistema penitenciario. Asimismo, se propone que de forma urgente sea reformado el sistema penitenciario bajo la coordinación de una comisión de alto nivel, invertir en infraestructura carcelaria y recuperar el control interno de los reclusorios con la separación y reubicación de los privados de libertad. Para DCATV informó Jarvin Yelmo.